Good morning Rivera Maya, me siento muy contenta, muy emocionada de haber ganado este título ya que fue un sacrificio y mucho trabajo. No es nada fácil, seguimos en la competencia con las chicas internacionales que tenemos chicas bellísimas de todo el mundo, entonces a seguir trabajando para hacer un buen papel representando a los Estados Unidos. Yo creo que todas tenemos una esencia muy especial y la belleza viene del corazón, no nada más el físico. Entonces yo creo que siendo uno misma y transmitiendo la vibra y la belleza, ese es el secreto. No solo es la belleza, sino también la inteligencia y hay que tener el carácter para representar a los latinos como merecen ser representados y dejar el nombre de la mujer latina en alto. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Monge, la nueva Messius Latina y un saludo muy especial para Express Cast de parte de Messius Latina 2015.